Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pero muy bien. Acá con un nuevo video. ¿Qué pasaría si Telemundo lanza una temporada del cartel de las Babys? Desde que la Diabla creó el cartel de las Babys, que fue en Sin Seno C Paraíso, pues muchos pensamos que este cartel iba a tener protagonismo en el final del paraíso. Y que iba a haber una guerra entre el cartel de las Babys y la DEA. Pero no fue así, ya que el principal malo de la serie fue la mano negra. Pues el cartel de las Babys pasó a un segundo plano y simplemente eran tipo ayudantes de la mano negra y sus mejores aliados de confianza. Yo sé que le hubiera gustado ver mucha acción de estas tres malvadas. De la Diabla, de Dayana la Demonia y Mariana. Pues a todo esto la pregunta sería, ¿qué pasaría si Telemundo lanza una temporada del cartel de las Babys? Pues no tendría nada que ver con el final del paraíso, ya que como sabemos, Mariana y Dayana la Demonia murieron. Y solo quedó viva la Diabla. Lo que sí sería bueno es ver en acción a estas tres Babys. Como sabemos, Dayana la Demonia se ganó el cariño de muchos fans, pues su muerte causó mucha tristeza. Como también el de Mariana. Y de la Diabla no hay mucho que hablar, pues muchos aman su personaje de malvada. Si te gustó las muñecas de la mafia, también te podría gustar una nueva temporada del cartel de las Babys. Pero esto sería posible si ustedes hacen viral este video. Si ustedes comparten este video, quizás Telemundo les escuche y cree una temporada del cartel de las Babys. Pero como en cada video, sus opiniones para mí es importante. Comenta si a ti te gustaría ver una nueva serie del cartel de las Babys o simplemente no te gustaría. Y bueno amigos, el que les hable es Jordi Paredes. No olviden dejar super like, compartir este video. Y si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas los nuevos videos que se vienen y que van a estar muy interesantes. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!